Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien. Mi nombre es Claudia López. Estoy aquí dentro de la clínica Limar para dar mi experiencia con el programa Lurión que me tocó ponérmelo con la doctora Pompa. Excelente. ¿La colocación del programa Lurión fue este año? Sí, fue este año en el mes de julio. En el mes de julio. Finales de julio. Así es. Muy bien. ¿Por qué decidió colocarse el manual a Lurión? Fueron varias razones. Número uno, por la confianza que me dio la clínica. Número dos, porque yo llevaba ya tiempo queriendo bajar de peso y no lo lograba. Y necesitaba, ahora sí, algo que me ayudara. Número tres, por la misma confianza que me dio la gente cuando me explicó lo que era el programa Lurión. Muy bien. Muy bien. ¿Me puede decir por qué eligió la clínica Limar? La principal razón fue el hecho que me dio mucha confianza. Cuando me platicaron de este programa, me sentí confiada con la gente que me explicó, con la doctora Fernanda, con este, ahora sí que con todos los que interactué, de la información que me proporcionaron. Entonces, para mí eso fue lo más importante. El hecho de sentirme confiada para poder hacerme este tratamiento, ¿no? Y cuando conocí las instalaciones por medio de internet, que las vi, la verdad, de ahí dije, no, si es la clínica en la que me gustaría someterme a este proceso. Excelente. Nos alegra mucho escuchar eso. ¿Nos puede compartir un poco de cómo fue su proceso antes de la colocación? ¿La preparación por parte de nutrición, de psicología, se le complicó algo? En realidad no se me complicó nada. La preparación fue muy buena. La información que me dio la nutrióloga, el psicólogo, la doctora fue muy completa. Me explicaron exactamente qué era lo que iba a pasar y creo que ahí se perdió un poquito de mi miedo cuando dije, pues, tomé la decisión de ponerme el balón. Se perdió ese miedo por todas las explicaciones que ellos me fueron dando. Entonces, ahí fue cuando dije, no, pues, sí, esta es la opción para mí. Muy bien. ¿Qué cambió en su vida después de realizarse la colocación del programa? Cambió. Mis hábitos alimenticios cambiaron. Aumentó mi autoestima, que para mí eso fue muy importante. Cambió también la manera en que interactúo con la gente que está a mi alrededor en cuestión de la manera en que comemos. Las cosas que comemos me hizo más consciente de lo que estoy ingiriendo y lo que estoy metiendo a mi cuerpo. Entonces, de ahí fue cuando dije, yo no quiero, o más bien me gustaría otro camino para mí, para mi cuerpo, con todo este proceso que viví, ¿no? Y eso fue lo que me despertó. Muy bien. ¿Influyó en su vida y en la de su familia también? Sí, definitivamente. Al momento que influía en mí, influía en mi familia también, porque el sentirme yo bien, el sentirme yo contenta, creo que mi familia también la jalo y la arrastro a ese estado de ánimo, ¿no? Entonces, definitivamente que nos ayudó a ambos. Claro. El seguimiento con nutrición y con psicología después de la colocación, ¿considera usted que es una parte importante del programa que brindamos? Sí, es una parte muy importante y una parte muy buena que realiza la clínica Limar, la verdad, porque el trato que da el psicólogo o la nutrióloga es excelente. O sea, siempre han sido sinceros conmigo, me han explicado y creo que para mí eso ha funcionado bastante bien. Muy bien. ¿Usted recomendaría la clínica Limar? Claro que sí. La recomiendo porque desde que entras a sus instalaciones sientes el profesionalismo, la confianza que te debe de dar a una clínica. Entonces, desde ahí sientes que vas a ser bien atendido. Entonces, para mí es 100% recomendado a la clínica Limar. Muchas gracias. Considerando lo que usted sabe ahora, ¿qué le diría a su yo de hace 10 años? Que coma mejor, que no se deje influenciar o que trate de no dejarse influenciar por todos los detonantes que hay alrededor, la misma sociedad, los mismos amigos, que el beneficio que es para ella misma, para esa persona, no para los demás, y que vea la salud de ella, no la de los demás, ni el estar bien con los demás, sino con uno mismo. Muy bien. ¿El proceso de la colocación como tal le fue difícil a usted? La colocación no, en absoluto. De hecho, fue como si me estuviera tomando una pastilla. No sentí absolutamente nada. Fue muy sencillo, aparte que estuvieron conmigo la doctora Fernanda, la doctora, creo que la doctora Pompa, entonces me sentí en confianza. Por lo tanto, ese proceso como tal no fue difícil, para nada difícil. Al contrario, creo que fue muy sencillo y se me hizo demasiado sencillo en un corto tiempo. Sí, me estuvo colocando, me estuvo diciendo todos los pasos, cómo iba a sentir, qué es lo que iba a sentir, y en efecto, como ella me lo iba diciendo, es lo que iba sucediendo. Por eso me sentí más confiada en el proceso. ¿Qué le diría a usted a una persona que también desea colocarse el balón, pero tiene miedo a la colocación como tal? Que no tenga miedo, definitivamente. Yo también así, cuando me lo explicaron al inicio, tuve miedo. Pero los beneficios después son mucho más grandes que ese miedo. El miedo como tal uno se lo produce, psicológicamente o mentalmente te produces ese miedo, pero cuando yo que ya pasé por ese proceso, no hay nada por qué temer, porque en realidad no sientes dolor, no sientes absolutamente nada al momento que te colocan el balón. Entonces, yo les diría que superen ese miedo y se atrevan, porque los beneficios son mucho más grandes que ese instante de miedo que sientes.